Hola, ¿cómo están chicas y chicos? Estamos en la estación de tren para ir a Hospitalet de Lobregat. Queremos ir a visitar al Señor de los Milagros en una iglesia de Hospitalet que está en Barcelona. Bueno chicos, estamos esperando que llegue el tren para que nos lleve a Hospitalet de Lobregat. Ahí están los horarios. Parece que llega un poquito con retraso. Y vamos a llegar justo cuando la imagen del Señor del Mar ya está saliendo para su procesión. Espero que lleguemos a tiempo y lo podamos encontrar rápido. Podemos encontrar rápido el lugar donde está la iglesia. Que dice que está a 10 minutos. He visto el GPS y está a 10 minutos de donde vamos a bajar. Pero el tren no llega. A ver, creo que ya está llegando. Voy a guardar el móvil. Bueno chicos, ya estamos en el tren que nos va a llevar a Hospitalet de Lobregat. Y parece que ya estamos cerca. O sea, no ha durado mucho el trayecto. Hemos tomado un trencito chico para que nos lleve directamente ahí. Está casi vacío. Mejor dicho, bastante vacío. Así que bueno, entonces ya cuando estemos todos ya, hago otro videito de cuando lleguemos a la iglesia. Y grabar la procesión. Es la primera vez que vamos a ir ahí, así que vamos a ver qué tal. Que seguro que no sea muy bonito. A ver, chicas y chicos, miren. Miren qué linda está. Miren esto. Un arco de globos. Hay un arco de globos. Morado y blanco. Este es la iglesia. Se ve que hay bastante comunidad peruana. Miren chicos. Chicos y chicas. Ya va a salir, parece. La imagen. A ver, muchas gracias por favor. Retrasaremos un poquito para atrás. No, ya va. No, ya va. Aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Por acá debe estar el lleno, lleno de seguridad. ¿Lleno? Te voy a decir, ¿a dónde está? Sí, puedo bajar. ¡Vamos! ¡Vamos! No entiendo. ¡Vamos! 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 ¿No sabe seguridad hoy día? No. 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 Si dice una vez, si no quiere, va. Dos. ¿Cómo presta? ¡Vamos! 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 Tienes una prisión una sola vez. Lo que es el normal. Ah, ¿están poniendo las piernas, no? Ah, lo están poniendo. Ah, lo están poniendo. ¿Están poniendo? ¿Están poniendo? ¡Vamos! 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 ¡A continuación! ¡Vamos! Internetaccionale ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!